La Fuerza Aérea y la Armada Rusa lanzó otro ataque con misiles contra objetivos militares en el territorio ucraniano. Las sirenas antiaéreas sonaron en las regiones de Zaporilje, Nepropetrovsk, Herzog, Mikolaev, Odessa y en la propia Kiev. Rusia lanzó otro ataque en vísperas de la esperada contraofensiva ucraniana según la información de los medios locales. De momento no hay un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Según los medios ucranianos, sobre el espacio aéreo de Ucrania sobrevolaron tanto misiles crucero como drones kamikaze. Cabe mencionar que el servicio de inteligencia de Ucrania informó el domingo por la noche de alta actividad de los bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-22M3. Según los corresponsales que informan desde el lugar de los impactos, los principales golpes se infligieron en la región de Odessa, donde se ha transferido una gran cantidad de equipo militar occidental en los últimos días, incluido tanques. Se informa sobre múltiples explosiones. Se escuchó una poderosa explosión en el área de los almacenes militares entre las aldeas de Dachnoje y Usatobo. Según fuentes ucranianas, en los almacenes había equipo militar preparado para una contraofensiva, porque se escucharon repetidas explosiones aparentemente detonando municiones. A su vez los medios ucranianos informan que uno de los misiles que impactó en Odessa, destruyó uno de los almacenes que contenía material de ayuda humanitaria. Según los residentes locales, informan que los almacenes supuestamente fueron alcanzados con misiles de crucero Kalirv y Kh-22 lanzados desde el Mar Negro. Anteriormente el puente de Satoka y el aeródromo de Sholny también se convirtieron en objetivos militares del ataque. Mientras tanto, después de la medianoche, las sirenas antiaéreas también sonaron en la capital Kiev, donde los drones kamikaze rusos Gheran sobrevolaron la ciudad, mientras la defensa aérea ucraniana, haciendo uso de reflectores de alto poder, buscaba los drones para que los sistemas de defensa aérea Gepard cumplieran su objetivo de destruirlos. La defensa aérea de Ucrania también hizo uso de los sistemas de misiles para derribar los drones rusos. La acción principal tuvo un lugar en la orilla izquierda del río Dnieper, donde los drones rusos estaban dando vueltas activamente sobre el distrito de Darninsky. Por su parte los residentes al norte de Ucrania informan que oleadas de drones kamikaze Shaget-136 estaban atacando Kiev. Los satélites de la NASA confirman que la parte central de Ucrania está en llamas, incluidos Odessa, Vahmut, Slovyansk y Kramatorsk. Por su parte el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que los rusos atacaron Ucrania con oleadas de drones tipo Shaget por la noche, donde 35 drones fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea. Además informó que Rusia llevó a cabo 16 ataques con misiles en las ciudades de las regiones de Kharkiv, Kherson, Nikolaev y Odessa. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.